Las oficinas de Bloom están en Yongsan, vamos a darle caña Tenemos un problema, un portal SML con seguridad adaptable, no hay manera de pasar, podría tirarme meses sin conseguir nada No, siempre hay una forma Oye, ¿qué pasa con los centros de datos durante un apago? Si activa su site, ¿qué más? Y si eso falla también El firewall se cae, un paso más cerca de Delaware Grubench es brillante, deberías hacerlo ¿Tiene gracia que digas eso, Citara? ¿Qué? Es que yo no me entero de nada Esto está todo activado Vale, desactiva 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 Vamos a la otra cámara Desactiva Desactiva Y desactiva ¿Y ahora qué? Porque eso es lo que he hecho ya antes Vamos a ver Vamos a ver No me gusta esa lectura Pero esperemos un momento Tengo que esperar aquí sin hacer nada No sé Eh, a ver Park Jihoon Tengo que esperar aquí sin hacer nada Porque yo ya esto Yo ya esto lo he desactivado Yo aquí ya no tengo que hacer nada más Yo aquí ya no tengo que hacer nada más Porque no hay nada más Porque no hay nada más para interactuar ¿Vale? No hay nada más Están las dos cámaras Están esa gente No puedo hackear A la gente que hay aquí Y esto ya está Esto ya está desactivado Yo aquí no tengo nada más que hacer Yo aquí no tengo nada más que hacer He alejado la cámara A ver si A ver si es que había algo Que yo me estaba perdiendo Pero no, no, no No hay nada Que no, que no Que puedo alejar yo la cámara Puedo mirar el suelo Y aquí ya veis Que no hay absolutamente nada Y esta cámara Pues en principio Debería ser más de lo mismo De hecho esta cámara no puedo Echarla más atrás Así que está donde tiene que estar No me deja salir Os juro que estoy por buscar ahora mismo en internet ¿Qué hay que hacer aquí? No me creo que aquí haya que esperar Sin más Es que no me lo creo No, no me lo creo Así que voy a buscar ¿Qué hay que hacer aquí? Hostias, espérate Que aquí yo estoy haciendo esto Con esta cámara Y es que aquí pasan cosas Que hay que fijarse en esa mierda, tío A ver Vale, esto No, no, espera, espera, espera Dale otra vez Joder Que hay que activarlos o desactivarlos Según el mapita ese de mierda, tío Yo que sé No había mirado yo eso Vale, ya, ¿no? Ahora sí, ¿no? Están todos en azul Están todos en azul, ¿no? Hola, ¿no están todos en azul? Porque a mí me parece que están todos en azul A ver Debo ser yo daltonico Porque no veo todos en azul No tienen que estar todos en azul, tío Espérate, no Igual tienen que estar todos en rojo No, espérate que igual tienen que estar todos en rojo Yo estoy yo aquí haciendo el gilipollas, ¿no? Igual tienen que estar todos en rojo Tío No, no, no entiendo nada ¿Acaso eso no está desactivado? ¿Acaso no está todo en rojo? ¡Hombre! ¡Gracias! 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 Sí, sí, sí La que tú digas Ahora mismo vamos a ir a apagar la alarma El relé principal va a volar por los aires Pues nada, pues que huele Que huele, tío Venga, hasta luego, Seúl Uno menos ¿Quedo algo más? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que ya podemos ir a invadir eso A ver, muéveto allí Eh, vía libre hacia Delaware ¿Qué? Es cierto, mira Tenemos acceso a Delaware Vamos a por lo que buscamos Madre mía, qué espectacular A por ellos Eh, ¿es aquí? No Aquí Ahí sí Delaware, centro de datos Vamos a por ello ¿De dónde controla el remoto? Su dueño puede controlar la distancia Todos los metadatos de Bloom van a ser nuestros Esto es algo, gordo ¿Puedo moverlo? Sí, puedo moverlo Pero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a hacer Joder, la cantidad de datos que hay aquí, tío Menudos servidores, ¿no? Está cerrado, parece Permite acceder a una red interna Ojo a la que se viene, ¿eh? Vale Vale, vale Me lo había visto venir Vale Poco a poco Poco a poco Vamos a ir desbloqueando todo esto A ver Este Aquí abajo Dale Otro más Otro más Llega hasta ahí De momento ese Nada Este Este Ábrete Este también Para dentro Así Listo Y ahora ya sí podemos Abrir este candado Y ya Y ahí nos quedamos Te está sobrando, ¿eh? Sitara Te está sobrando Hombre, ese está mejor ¿No tendríais que iros a tomar por culo o algo? Vale, este lo vamos a abrir Si esto lo pongo hacia aquí Lo tenemos ¿Y ahora qué? Si dejamos pasar este y este Así Y si dejamos pasar este y este Damos la vuelta a este ¿No? Si lo pongo así No, si lo pongo así, ¿no? Vale, necesitamos que la corriente venga por arriba Pero que también venga por abajo Que también venga por el lateral Para que venga por el lateral Solo puede venir así Para que venga por arriba Solo puede venir así Entonces No Este tiene que estar aquí Y si este tiene que estar aquí Solo hay dos posiciones O esa o esta O no O bueno, o esta, claro O esta, claro Sí No sé si estaba bien Vale Ahora necesitamos Ahora necesitamos Que por aquí venga una corriente Para que por aquí venga una corriente No, ya está Lo hacemos así Vale, ya está Listo Ahora si dejamos pasar esta corriente por aquí Vale Lo tenemos Y ahora hay que irse al otro lado Vale Eh Puff Se complica aquí esto, eh Vale, esto es fácil Esto de momento también Es fácil Aquí Pues necesitamos esta pasada ¿Y qué pasa por aquí? Para que lo que necesitamos Que esto sea así, ¿no? Uff Espérate que está No Vale Esto es así Y esto es así Vale Vale, y falta una Vale, falta una Porque Necesitamos antes Eh Necesitamos antes Que la señal venga Hostia Hostia, espérate Este debe dejar de estar bloqueado ¿No? Para que deje de estar bloqueado Tiene que venir una señal por aquí Otro por aquí Ajá 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 Esto Esto, espérate Espérate Si pongo esto así Ah, vale, joder Y ahora con esto Ahora sí Conseguimos que esto sea Que esto pase por aquí Y que esto pase por aquí Si cambiamos este de sentido Vale Ahí está Liberamos este candado también Y listo Vale Este lo tenemos ahí Perfecto Poco a poco, eh Poco a poco lo vamos sacando Mola, tío Me mola esto, eh Ya os lo he comentado alguna vez Que me mola bastante Vale, otro que está ahí libre Esto Pues así Estos son más fáciles Los más difíciles son los últimos, eh Pero bueno Como he ido de principio a final En esta zona de servidores Pues he hecho lo mismo En el otro lado y ya está Vale, pero este Esto de aquí no tiene ninguna dificultad Vale Libre este Falta esta torre de aquí Fácil Muy fácil, muy fácil esto ya Vale Tira la cámara Porque eso lo tenemos ya visto Rey interna es lo que va a dar Vale Pues Para nosotros Todo para nosotros Nada bueno, nada bueno Tengo que hacer algo Misión cumplida Vale Misión cumplida Hemos hackeado a los servidores de Bloom, ¿no? Pinta bien esto, ¿no? Pinta muy bien esto Hombre, no creo que hayamos llegado al final del juego Pero Pero Uno de los objetivos era Estudiar a esta gente, eh Malbus era un cabrón guapísimo Vale Vale Bueno Chicos, chicos Mirad Esto va a tardar mucho en completarse Centraos en el tema de los satélites Rey Sí, ya estoy en ello Me cago en todo lo que se mueve Es una red troncal ¿Troncal por satélite? ¿Y la latencia? ¿No pueden igualar la velocidad de la fibra óptica? Si lo que veo es cierto, pueden Bloom puede Reemplazan los cables submarinos con satélites Eso es un gran avance Si funciona, los hackers tardarán años en alcanzarlos Nosotros no Ya estamos dentro ¿Y la lista de clientes de Bloom? Tenemos Noodle Tenemos Invite A Tidis A Galilei Tenemos ¡Al gobierno! ¡A la Bolsa de Nueva York! Así que esas compañías ¿Han aceptado canalizar todos sus datos a través de Bloom? ¿No creéis que es sospechoso? ¿Tantos datos al alcance de Bloom? Es como el mayor monopolio del mundo ¿Nos cargamos la red? No, y aunque pudiéramos, necesitamos respuestas Escuchadme todos Nuestro trabajo no ha acabado Pero tras esto, al menos hay partido Elegid objetivo Invite Tidis El que sea Y buscad cosas que no deberían estar haciendo ¿Vale? ¿Dusan nos señala como enemigos? Les mostraremos lo que significa estar en guerra ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasa? Ya lo sabes Sé lo que estás intentando Y no quiero que uses a Marcus como arma personal contra Bloom ¿A qué coño viene eso? Sé lo de Raymond Kenny y los grandes daños colaterales Aquí nos usamos todos Ese fue siempre el trato, Sitara Marcus ya es mayorcito Y sabe cuidar de sí mismo Claro Que raro Ojo, Rey, Rey, ¿qué estás haciendo? Video de The Check ¿Crees que la sociedad es justa? ¿Crees que sois libres? ¿Confiéis quizá en el poder de la democracia? ¿En que tu voto importa? Ahora las compañías compran políticos y manipulan elecciones ¿Creéis en el poder del libre mercado? La bolsa es una función de marionetas Para los ricos Vuestra riqueza la controla Gente que nunca conocéis ¿Creéis que el gobierno os protege? Seguridad Nacional Quiere ahora proteger el gobierno de vosotros Y si no os lo creéis Uníos a la mayor operación que hemos hecho nunca Y vedlo vosotros mismos Los cimientos del sistema estadounidense nos han fallado Democracia Libre mercado Seguridad Nacional The Check os dará la verdad Haced lo que traigáis Vale Pues seguidores ganados Ahí está Miembro del club de... Bueno, no sé de qué 8 puntos de investigación Eso me gusta Vamos a echar unos pa' de esos Punto de investigación A ver qué podemos hacer con ellos Tenemos 11 11 Por aquí no podríamos mejorar nada, ¿verdad? No Por aquí tampoco, ¿verdad? No Bueno, podemos hacer esto Lo de distracción simultánea Vale, para... Para cancelar las solicitudes de refuerzo Esta me gusta, ¿eh? Esta habilidad me gusta bastante Y nos quedan 5 puntos Que están bien Pero que creo que no puedo gastar en nada, ¿no? Sí, voy a poner que venga la policía Bueno, venga Vamos a poner a la policía también Sí Venga, vamos a poner a la policía disponible Y así En lo que se recarga Lo del ataque de la banda Pues puedo ir llamando también a la policía, ¿no? Y vamos ahí jugando con eso No sé si está haciendo uno ahí Está con la moto No sé qué hace Qué obsesión con las motos, tío En esta zona, ¿eh? No, en serio Tiene que ser una obsesión Lo de las motos en esta zona, ¿eh? Es increíble Bueno, contadme algo, ¿no? ¿Cuál es el siguiente objetivo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenéis planeado? Ubicación cerca Eh, hay uno ahí No me apetece No, no, no Viene como aliado, creo, ¿eh? Pero no, no Lo siento No me apetece Lo siento Me ha salido, ¿no? Sí, sí Creo Hay nueva operación A ver Nueva operación principal No me llama nadie Secundaria, secundaria, secundaria Principal la caída de Bloom Pero bueno, principal la caída de Bloom Esto La gana a largo plazo, claro Esto es el objetivo final del juego Recluta forzosa Reonte con Death Check en el espacio de Hacker Parece que el ataque intermediario Al red Por satélite de Bloom Está dando dividendos Es hora de visitar el espacio de Hacker Para ver qué más tiene Death Check Bueno, pues yo me he salido del espacio de Hacker Pero voy a volver a entrar Vamos para adentro Vamos para adentro A ver qué... Sí, a ver qué tiene preparado Death Check Ahora Ojo Noticias, ¿eh? Las elecciones de finales de mes Están levantando expectación Pese a que hay nuevos e interesantes candidatos El congresista actual Mark Thrash Está listo para una victoria aplastante Las encuestas revelan Que posiblemente mantenga el puesto Por un amplio margen Muy bien Todo eso Comprado por las empresas, ¿no? Como hemos visto antes en el vídeo de Death Check Son los que al final van a elegir al candidato Todo Death Check está investigando lo que le hemos sacado a Galilei ¿Algo bueno? ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! He escogido una gran oportunidad para nosotros La campaña de reelección del congresista Thrash Recibe apoyo logístico de Invite Eso es raro E ilegal Exacto ¿Por qué no darle dinero? Invite lleva años recogiendo datos Y esa mierda vale más que el dinero ¿Pero por qué apoyar al imbécil de Thrash? El tipo no distingue su culo de su cara Bueno, pues vamos a incordiarlo un poco A ver qué hace Sí, crear una reacción Darle un susto Vamos a anunciarlo Marcus, ¿tú podrías putearlo un poco? Oh, sí Tengo algo para él Voy a cargarme esos enormes carteles con su cara Que hay por todos lados Mandaré un mensaje Y yo iré a por la financiación de su campaña Y yo voy a darle por saco en las redes sociales Y yo le voy a cargar su página web Y yo voy a joderle sus anuncios de internet Y yo a por otra birra Muy bien Buena decisión Sin duda ¿Qué pasa? Me vuelan estos vídeos, tío De... de DedSec Me vuelan bastante Reunión de condensación en el espacio del hacker ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿No íbamos a joder los carteles? Bueno, parecía que íbamos a joder los carteles Pero... Pero no Hola, rey ¿Qué pasa? ¿Qué te cuentas? ¿Qué pasa, rey? Dios ha encontrado algo extraño en la conexión con Galilei Es código Pero con comentarios en China Dime que los chinos no han hackeado ya la red por satélite Los satélites no Pero sí los cables submarinos entre China y Estados Unidos Y lo que resulta más sorprendente Bloom monitoriza el hackeo Dice que los hackers roban datos Y los usan para forrarse en la bolsa de Nueva York Hackers con información privilegiada, ¿no? No es la primera vez No, pero mira el programa que usan Redoble, Josh, por favor Son pues de reconocimiento De patrones Diría que es Bellweather ¿Y Bloom lo sabe? ¿Y por qué coño no hacen nada? Por eso hablamos No tenemos nada sólido Pero... Los hackers chinos Autorizaron el atraque de un barco en San Francisco Los contenedores acaban de llegar al puerto Echaré un ojo Bueno, pues investigo el contenedor por el puente de la bahía Vamos a investigarlo Vayamos para allá Voy a hacer un viaje rápido Bueno, voy a marcar el punto Y... Puff No, hay ni un viaje rápido cerca Que más cerca está ese de aquí Bueno, vamos a hacer este Sí, vamos a hacerlo Sí, es que total Tengo que salir ahora de aquí de la cafetería esta O de lo que sea esto De la biblioteca creo que es Y tengo que ir a por un vehículo Pues hago el viaje rápido Me quito de subir Y de tener que poner el código ahí en la puerta Y todo eso Y... Y ya está Aquí hay alguien A quien hackear Para una operación Vale, no me interesa lo que diga Solo me interesa que Me desbloquee la operación Tíos, me acaban de infectar el móvil Ah, imposible Le pusimos el nivel de seguridad de ellos De imposible nada Dice que es el virus zombie 2 Conoces al creador del primer gusano zombie, ¿verdad? Haddock Sí ¿Quién es Haddock? Una leyenda de la zona de la bahía El tío sacaba a la luz acuerdos del gobierno con contratistas de defensa Cuando nosotros estábamos en el colegio Lleva desaparecido una década Pero... No me deja robarme Madre mía ¿Qué hace el virus? Se instaló a través de una actualización falsa de CTE o S Mobile Veo algunos de los teléfonos que infectó antes que el mío Si los sigo, quizá encuentre la fuente Veamos si podemos saber qué trama Haddock ¿Puedes aislar el gusano en una máquina virtual? Me encantaría Mándamelo Bites y infectados Marcus Hemos encontrado una joya en el vertedero de Galilei a nombre de Tidys Te escucho Branch y yo estamos elaborando un plan Mejor te ponemos al tacto cuando vuelvas al garaje Bien Guerras robóticas Pues eso tiene bien toda la operación principal, eh ¿Qué necesitará? ¿Cuál es el número del contenedor que busco? LV-426 ¿Qué es esto? ¿Fricar y ganar? Vale, vale, perdona Empieza por S-I-B-U-707 Vale, ya lo veo Pero hay otros contenedores en medio Tendré que encontrar el modo de sanarlo Pues ahora que... Habrá que usar algo Esto es acojonante Imagina qué pasará si Bloom consigue que CTOS se haga global Países sin legislación en los que el gobierno lo usará activamente contra su propio pueblo Sería una catástrofe Un panorama de pesadilla Y es probable que ya esté en marcha ¿Cómo vamos a pararlo? Vamos a seguir atacando a sus aliados corporativos A exponer el peligro y los abusos No lucharemos contra el bloque blue Sería una batalla perdida Ensuciaremos su imagen y destruiremos la marca Agarra, ¿no? Ah, lo tiene agarrado Ah, vale, vale No parecía que lo tuviese Eh... Vale Pues movemos a esto Lo podemos poner aquí encima Bueno Da igual Lo hemos pintado Inicia misión Pues iniciamos misión Inicia misión, claro ¡Cálmate, cálmate, hombre! Mierda Adivinanza ¿Quién es por ahí? Son chinos Y trafican con personas Los anti-Shu Boys, fijo Bien Pues era contrabando de personas Pero es de lujo El contenedor es mejor que mi apartamento Te envío una foto La tengo ¿Quién es ese? ¿Y por qué le sangra la nariz? Noodle Translate no es su amigo Y el tío tampoco es mercancía corriente No se vea en qué hacer con esto Busca su cara por internet Supongo Que si han montado esto Tendrá estudios Cierto Empezaré por las universidades chinas Y te diré cuando sepan Vale Ah, por cierto Bienvenido a América Pues vamos a entrar en conflicto seguramente con una nueva banda Los anti-Shu Boys Sal de la zona Pues me voy Marcus, tengo a tu hombre ¿Qué sabes? Graduado en la universidad de Shanghai Jiao Dong Tiene un máster doble en estadística y empresariales Es analista Lo necesitaban para procesar todos esos datos de bolsa Lo que significa que los anti-Shu Boys trafican con información privilegiada Tengo un contacto en Chinatown que está relacionado con los anti-Shu Boys Te envío las coordenadas ¿Puede que él tenga alguna respuesta? Puede que sí Reúnete con el informante de Sitara en Chinatown Vámonos a Chinatown Voy a coger este coche mejor Y vamos a abarcar esa ubicación Incluso Incluso voy a hacer un viaje rápido porque estamos lejos Estamos bastante más cerca de eso Un viaje rápido hasta allí Y hacemos esa O continuamos esa misión mejor dicho Hay que reunirse con el informante este de Sitara en Chinatown A ver qué pasa A ver si cuenta Vale Está a 170 metros Vamos por allá Podría ir... Sí, podría ir en coche Tío, era pata Pero es que, tío Es que se va lento Se va lento, tío Mira que Marcus corre y tal Pero es que Está lejos, tío Tío, es que Tienes que ir con el coche en un momento, tío Es que Hay mucha diferencia entre la velocidad del coche y la de Y la del tío corriendo, eh Muchísimo ¿Está esto aquí agachado? ¿Qué haces, tío? Oiga, ¿conocí a este tío? Pírate, idiota Estoy ocupado Ya, eres un tío muy duro, ¿verdad? Ya sé que los Antishoo Boys lo tienen encerrado Intento averiguar el motivo No tengo ni puta idea de quién es No nos conocemos todos Sitara me dijo que podrías ayudarme Dame información Haberlo dicho antes Antishoo tiene una oficina en una empresa de importación de Goldstreet Allí guardan la documentación Pero dile a Sitara que estamos en paz Sí, claro Gracias Pues nada, pues me ha dado información el tío ese que está ahí agachado Pumando Vale Busca documentos en la caja fuente Ah, aquí tiene una oficina al lado No, no hay tan al lado, que es aquí, vaya A ver, estoy siguiendo una pista en Chinatown Creo que es un piso franco de los Antishoo o algo así Os avisaré si encuentro algo Vale Presta atención a cualquier cosa relacionada con el jefe Hackeo de la bolsa Quieto, quieto, quieto A ti te vamos a hacer explotar el móvil, eh Pero no ha muerto Hostia, estás arriba de enemigos, eh Corre, 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 corre Vámonos ya Uff Vale Menos mal que me ha quitado el medio, eh Eh, ¿cuántos son? Pero bueno, 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 bueno Que esto está, esto está petadísimo, eh Esto está petadísimo, tío Datos clave de descubierto cerca No, pues muy bien Hay una caja Que entiendo que hay que abrir ahí dentro Aquí también hay alguno que otro, ¿no? Joder, que si alguno que otro, ¿sabes? Aquí van a venir Aquí van a venir Aquí van a venir Aquí unos amigos, eh No puedo avisar a la policía Bueno, no se puede avisar a No se puede avisar a los sicarios o a la policía al mismo tiempo, eh Una pena Pues Vamos a ver Porque para acá estarán viniendo, ¿no? Supongo Bueno, vienen para acá, exactamente Ahí están No sé quiénes son los que han venido, pero La van a liar, eso seguro Que venga la policía por esta gente también ¿Qué estoy haciendo, tío? Bueno, quería evitar que Que pidiese refuerzos Bueno Una cosa está clara y es que se han ido Los que vienen aquí son la policía No, no No es la policía No es la policía, pero creo que son los refuerzos Está la policía ahí, pero la policía en principio no A mí no me tiene que parar, ¿no? A mí no me tendría por qué parar la policía ¿Qué es la policía? ¿Qué es la policía? ¿Son los policía los que estaban disparando? Sí, sí Que venga el matón a esa que a liarla Acabando de matar a un policía Acabando de matar a un policía No puedo llegar hasta ese edificio No, parece que no Miembro de dos anti-sul Ojo Que lo he dejado ahí rayado Y lo han matado Bien, ha salido bien la jugada Ojo, ¿están llamando a la policía? ¿Dónde estaba la caja esta, tío? ¿Dónde está la caja, tío? Aquí no había una caja ¿Dónde está la caja, tío? Ah, que está en el piso de arriba Está ahí arriba ¿Y cómo llega hasta ahí arriba? Aquí hay una puerta Se han pedido refuerzos A ver, yo creo que aquí Vamos a sacar esto Y vamos a empezar aquí a pegar tiros, ¿no? Sí Vale Hola, ¿qué tal? Están todos muertos por lo que veo, ¿eh? Sí, por lo que veo Están todos muertos, ¿eh? Una pena